¡Hola a todos mis jóvenes umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Slime Rancher Slime Rancher 1, no Slime Rancher 2 Bueno, chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser intentar activar lo que sería el portal Para que Víctor Umbries, si vieron el video de muestra de Slime Rancher 1 Vieron que apareció un personaje llamado Víctor Umbries Bueno, también en este juego, aparte de ayudar a Mochi y a Odgen Pues ayudamos también a Víctor Así que vamos a ver qué es lo que quiere Ok, me viene perfecto que tengamos que ir directamente al desierto de cristal Porque si vieron el capítulo, en hace unos capítulos, activamos lo que sería el laboratorio Y podíamos hacer unas cuantas cositas Lo que yo ya hice fue ir adelantando unas cuantas cosas Que fue hacer unos cuantos portales y todo ese tipo de cosas Y yo creo que el portal que nos va a llevar justamente a las ruinas para no tener que ir y venir todo el rato Va a ir aquí, al lado del mercado O lo pongo aquí atrás No estoy segura Ya había puesto un portal de este lado Pero no me gustó tanto la ubicación Pero bueno, lo voy a poner aquí Es que estoy entre ponerlo en esta área O Ponerlo en esta área de los jardines Que aquí es donde hay tres puntos Y puedo poner tres portales No estoy segura, la verdad Pero yo creo que la mejor opción Y la más sensata Va a ser poner el portal de este lado Ponerlo aquí Vamos a poner un portal de color Uno azul ¿Por qué no? Y ahora ¿Qué podemos hacer para que esto se active? Pues tenemos que ir a las ruinas Y en lo que vamos a las ruinas Yo voy a ir juntando lo que sería esto Que serían los slimes fósforo Que son doce Así que hago un corte aquí Y cuando estemos en las ruinas Ya con los slimes fósforo juntados Regreso Ok chicos, ya estamos en esta parte Que es donde está ya el portal Lo que voy a hacer Va a ser colocar el portal Que acabamos de colocar Y yo creo que lo voy a colocar de este lado Aquí El transportador azul Instalar Y como pueden ver Ya tenemos un portal Que nos lleva De la casa A las ruinas Es un método Muy efectivo Para ir a las ruinas De un lado Para ir a las ruinas Rapidísimo Si queremos ir al desierto De cristal Así que Vámonos a ir Directamente para acá De hecho Déjenme ver Porque creo que tenía Una bomba O algo por el estilo Para colocar aquí Déjenme checar Aprovechando Que estamos aquí A ver por aquí Por aquí mismo Ah no Tengo un apiario Lo que necesitamos Ándele Necesitamos unos dervich No me acuerdo Cuántos tenemos que llevar Pero me voy a llevar Unos 10 también Por si acaso ¿A dónde vas? Ven aquí Y también me voy a llevar Unos mosaico Porque Los Ah miren Hablando de Me voy a llevar Dos mosaico Porque Eh Los sable Que tengo Sinceramente Me están dando Muy poquitos Ah Oh al parecer En esta área Los Los alquitrán No pueden hacer daño Porque es como Directamente meterse Al agua Vaya Ay No 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 Ah ¿A dónde vas? Ven aquí Ay Dios Estos chiquitines Están Muy loquitos Ok Eh Llegamos Sacamos las poco frutas Y me falta uno Ven aquí Que vengas Bien Ya tenemos esto Ya tenemos los dos mosaico Que me faltaban Y Vamos a ir a entregarle Esto a Victor Así que ya con el portal Instalado Pues ya no tenemos que hacer Tanto corte Para ir y regresar Eh El rancho Estuve adelantando Estuve adelantando También un poquito A lo de la tarea De Mochi Y lo de Ogden Si se acuerdan De que tenemos que hacerles Unos cuantos favores Para que nos den recompensas Y todo eso Ya completé la primera parte De lo que sería La recompensa de Mochi Y la recompensa de Ogden Y lo que nos da Ogden Una vez lo Una vez este Completamos lo que sería Su misión Sería esto La mezcla milagrosa Esta mezcla especial Incrementa Grandemente El tiempo de toma Para que la fruta Y vegetales maduros Se echen a perder Siempre y cuando Estén tocando El suelo del jardín O sea que Si ponemos esto Lo que va a hacer Es que los Las frutas En sí Ya no se pudran Tan rápido Así que Se los vamos a colocar Se los vamos a colocar Y lo que me gusta Esto es que Como que Brilla Me gusta que Brillen A ver Se los vamos a ir A colocar A estos Ya se los coloqué A algunos jardines Que tengo ahí En la cueva Y ya se los Y ya se los coloqué A los jardines De laboratorio Creo Lo colocamos aquí Y lo colocamos aquí Ah sí También le estuve Lentando un poco Las recompensas Del club Y ahora Estoy en el nivel Como pueden ver En el nivel 19 Del club Tengo que llegar Al nivel 21 Si no estoy equivocada Para que me mejoren Lo del Lo del ¿Cómo se llama? Lo del Equipamiento Del backpack Pero Si consigo Los 60 mil Que me piden ahorita Mejora de tanque Ultra Si consigo Los 60 mil Que me piden ahorita Me van a dar Una mejora Del tanque Ultra Y me van a dar Esto Diseño de cebo De cebo Gordo maestro O sea que Con estos cebos Podemos atrapar Slimes gordos Y detenerlos Pues aquí Directamente En el rancho Algo que Me emociona Bastante Porque si lo Logro Voy a poder Tener un slime Cazador gigante Aquí Algo que me Alegraría Bastante la vida A ver Vamos a darle Sus 12 Fósforos A Víctor Y sus 3 Derviches ¡Ay! Sí Lo logré Ok chicos Se estarán preguntando Por qué Me estoy emocionando Tanto Y es que Estuve viendo Quien sabe Que tantos Tutoriales Para ver Cómo se podía Activar Lo que sería La parte Del laboratorio De Víctor Y Hasta ahorita Lo pude conseguir Y de hecho Si quieren saber Cómo se logra Eso Les voy a dar Un pequeño resumen En sí Los pasos Que tienen que Seguir Para que Víctor Les dé El acceso A lo que sería Su laboratorio Es este Primero que nada Pues Primero que nada Tienen que Tener ya Las ruinas Abiertas O sea Ya tienen que Haber pasado Toda la etapa De las ruinas O sea Ya para llegar Al desierto De cristal Y todo eso Eso ya lo tienen Que haber pasado Luego Tienen que crear 35 artefactos En el laboratorio Si no estoy equivocada Tienen que crear 35 artefactos En el laboratorio Para que les desbloqueen Una vez que ya tengan El rompevainas De nivel 1 Y Ya cuando ya crean Los 35 artefactos Les van a desbloquear Esto El rompevainas El rompevainas Del tesoro MK Nivel 2 Que Esto pues nos sirve Ya para romper Las vainas azules Y ya hecho eso Pues ya básicamente Víctor les va a dar Acceso A su laboratorio Vamos a ir De inmediato A ver Que es lo que Ocupa Víctor Para que vayamos Y Vamos A Entregar A estos Mosaico Aquí Con estos Tables Voy a aprovechar Ouch Voy a Ay A ver Necesito que estos Chiquitines Se transformen A ver Muy bien ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? A ver Chiquitito ¿Dónde estás? No te veo Ah ya te vi Ya te vi Es que estás tan pequeño Que no te veo Ah creo que ya Ya se transformó Y con eso Creo que ya tenemos Siete sables Mosaicos Se me estoy mal Uno Dos Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Sí Ok Vamos a dejar esto aquí Y como pueden ver Ya tengo ya también Un enlace de mercado Aquí O sea que ya no es necesario Que me vaya Fuera de la cueva Para estar vendiendo Los plorts Ay Se me olvidó Poner la mezcla milagrosa Aquí Mezcla milagrosa Y con eso Yo creo que ya estamos Ok Vamos a ir ya A la casa Para leer el mensaje De Víctor Y para poder ir Directamente a su laboratorio Así que Vámonos Se solicita asistencia Víctor Unpries Señorita Levao He escuchado de sus logros Aquí en la lejana Lejana pradera Usted parece muy capaz Con rapidez mental Y con talento Para adaptarse A nuevas condiciones Exactamente en tiempo De persona que necesito Para mi proyecto Más reciente En caso de encontrar Esta propuesta De su agrado He activado un teletransportador En su laboratorio Hacia mi taller Submarino Espero verla pronto Sinceramente Víctor Unpries Postdata En caso de que acepte Esta oferta Le propongo que nos Tutemos De aquí en adelante Una reducción De las formalidades Agilizará cualquier Interacción futura Que dependa Del diálogo En resumen ¿Podría por favor Llamarla Beatriz? Ok Y así chicos Es como activamos El taller de Víctor O el laboratorio De Víctor Como yo lo llamo Así que vamos A ir al teletransportador Que Víctor Nos ha activado Voy a ver Si estos chiquitines Tienen mucha comida Si Estos también Y a ver Los chiquitines De acá Si ya hice una combinación De rosa y cristal Porque sinceramente Esos rosas No me estaban dando Los flores rosas Suficientes Pues si Parece que todo Está perfectamente bien Ok Vámonos ya Al laboratorio De Víctor Taller de Víctor Ni pollos Ni zanahorias Solo slimes Wow Vean esto No me imagino Ya cuando Víctor Nos entregue Esto Esto va a estar Interesante A ver Vamos a comunicarnos Con Víctor Hola Beatriz Gracias por tomarte Un momento Para ayudarme Con este proyecto Es algo De suma importancia Que Eh Es que Algo Mis disculpas Estoy en medio De un trabajo Muy delicado Y algunas veces Olvido que llevo Puesto mi campo De inmersión Ahora bien Ahora bien El asunto En cuestión Necesito ayuda Haciendo pruebas En una realidad Simulada De la lejana Lejana pradera Que está en desarrollo Intento usar Esta simulación Para predecir El comportamiento De los slimes Y evolución Y su evolución Alternativamente Podrías llamarlo Una simulación Había calculado Una respuesta Con la Con al menos Una pequeña risita Por ese juego De palabras Pero no importa Procedamos Mi simulación Es un proyecto Infinitamente complejo Que podría ser La clave Para entender Slimes A niveles Que nunca Hemos soñado Sin embargo Tristemente Está llena De errores Bueno No son errores En sí Hablando técnicamente Son una simulación De un slime Con fallos Que ha descubierto La manera De replicarse Fascinante Por sí Por sí solo Pero bastante Disruptivo Para mis estudios Llamo a estos slimes Slimes fallidos Y necesito Que me ayudes A recolectarlos Para estudiarlos Aquí Aquí está Cómo funciona Entra a la simulación Y empieza a explorar Tu objetivo Es recolectar slimes Que automáticamente Se convertirán En reportes De error Al salir De la simulación Sin embargo Es más fácil Decir qué hacer Los slimes fallidos Han exhibido Un curioso comportamiento De ajustarse A su entorno Tal vez Para evitar Que los detecte No queda claro Volviendo A enfocar El discurso Los slimes fallidos Se ven como Slimes largos Normales O como objetos Dentro del entorno Aunque algunas veces Algo no está Del todo bien En ellos Para revelarlos Vacaspira A los largos De los que sospeches Y usa mi útil Aerosol Depurador En objetos Sospechosos En el entorno Como recompensa Por tu esfuerzo Te entregaré Cubos multiuso Un recurso Esencial En usos Múltiples Que he inventado El cual Podrás usar Para modificar Artefactos Únicos Con unos Planos Que se Encontrar Que se Encontrarás En la simulación Y conforme Concluyamos Cada fase Principal De nuestro trabajo También te Otrogaré Recompensas Adicionales Pero luego Hablaré más De eso Mi investigación Ha determinado Que añadir Misterios Misterio A los mecanismos De recompensa Motiva A los participantes A que intenten Con más A A Inco Oh Y eso es realmente No muy terriblemente Importante Y tengo la certeza De que está Casi completamente Bajo control Pero Debido a cierta Corrupción De datos De la simulación Se llegará A un punto En el que Los entes Tipo Alquitrán Empezarán A aparecer Y a tomar Control De la simulación Y tú Deberás salir Inmediatamente Cuando esto ocurra Me aseguraré De enviarte Una señal En la primera Ubicación Disponible Desde la que Puedas salir Con seguridad Solo sigue Los señalamientos De salida Cuando los veas Te llevarán Al portal De salida ¿Todo bien? Excelente Me da gusto Que no tengas Ninguna pregunta Especialmente De este último punto Así que pongámonos A trabajar Ok Y aquí es básicamente Casi lo mismo Que hicimos Con Mochi Que lo que hicimos Con Ogden Pues le tenemos Que entregar A Víctor Unos códigos De estos Slimes fallidos Y él nos va a dar Una recompensa Que este Si no estoy mal Es el duplicador De pollos Y esto Son los cubos Multiuso Que nos lo va a dar Cada 20 Slimes Que le demos Y para entrar Y para entrar En la simulación Exacto Tenemos que entrar Aquí Los ponemos aquí Le damos a la E Esperamos La simulación Escondidos A plena vista Ven Ven esos Slimes Que tienen La cara Algo rara Estos son Los slimes Fallidos Así que Tenemos que Absorberlos Y No me interesa Si agarro Otros slimes Lo que importa Es que Agarremos A los slimes Fallidos Esta cosita Es como el agua Así que tenemos Miren Véjale ¿A dónde vas? Y si oyen La cosa Está un poquito Rara Óyeme Esa roquita Se había movido Vénganse Para acá Hay otro Esto es divertido Porque es básicamente Como jugar Al slime rancher Pero no Sin jugarlo Básicamente A ver A ver Ven acá Órale Lo malo Es que atraparlos Es un poco complicado Ok Sigamos buscando Como vemos Aquí estamos En el área De lo que sería El área De los De De donde Vamos a la cueva Principalmente Y Esta es El área De la cueva Así que Tenemos que Tener Un poquito De cuidado A ver Me pregunto Si habrá En la cueva Uno nunca sabe Wow También Hay Hambrientos De esto No mientes Me estoy arriesgando A que me muerdan Pero Mínimo Quiero conseguir Estos slimes Ok Vámonos a la cueva De acá A la caverna Índigo Vamos esto Por si las dudas Lo tengo seleccionado Sí A ver La música La música Sí se escucha Rarita La verdad Ok Este es Normalito Aquí hay otro Aquí hay uno Ven acá Ah ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No lo veo Chale Lo perdí A ver Chiquitos Necesito No Este es normal Ese no es normal Parecen Ditos Sinceramente Con esa cara Parece un Dito Égele 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 Al Pokémon Que Al Pokémon De su adversario Y sinceramente Es un Pokémon Un tanto raro Es como este Sinceramente Es como este Slime Me pregunto Si habrá Slime Charcos fallidos No creo Sinceramente Pero déjenme ver No parece Esto es raro Ok Vamos a seguir Disfrutando de esto A ver Slime fallido Slime fallido Ahí hay uno Ven acá Ok Según yo Hay un estilo secreto De estos Slimes fallidos Pero No me acuerdo En qué área estaba Égele A ver A ver A ver A ver Y no tengo Tanto tiempo Para buscarlo ahorita Así que Allí ¿A dónde vas? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya me fui Este se iba a ir Ok Acá hay otro Ahí está Ven aquí 38 Nada mal A ver Vamos a regresar Porque se me A ver Según yo Es por aquí Ajá Fallidos Son errores No No estoy No estoy entendiendo Muy bien Ok Ya Ahí está El estilo Sí 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 Sigue las señales Ahí está Retro Tengo que ir a la salida Ok Vámonos 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 Égele 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 Ése es mío Oh Los puedo atar también con esto Wow Mira qué curioso Mira qué curioso Con esto me defiendo bastante bien Égele Égele Sáquense Bueno Conseguimos Égele Se me va Se va Se va Se va Ah chale Sí se fue Bueno Vamos a seguir Seguimos las señales Como nos indica Víctor Aquí hay otro Yo me los llevo Yo me los llevo No me hagan daño Yo me los estoy llevando Ok 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 Vamos Sáquense 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 No me hagan nada Sáquense Uh oh Ya me quedé sin ¿Qué? Víctor Víctor pues ¿Dónde está la Ah Víctor pues ¿Dónde está la salida? A ver A ver Yo sigo las señales Pero no sé dónde está A ver Vamos de frente Ah por acá Ok 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 Está por aquí Está por aquí Está por acá Ok Seguimos derechos Hacia allá Ok Seguimos Hacia allá Uh 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 Ah Uh Ok Yo voy agarrando Los que vaya encontrando Será mejor que ya nos vayamos Rápido 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 Avanza, avanza, avanza Chale Wow, esto sí está siendo un error grandísimo Dice Víctor que por allá Ajá, ¿y cómo pretensas que pase por aquí? ¡Ay! Ok, al atravesar esto también aparecen Ah, no, no es que aparezcan Sino que me los arrebatan Mira tú, qué curioso Yo no sabía que eso podía pasar Ok, vámonos Vámonos Ok, 43 Nada mal Para la primera vez, sinceramente Den Víctor Muy bien Ok Y me dio dos cubos múltiples Muy bien Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer con Víctor Ahora, antes De acabar lo que sería el capítulo de hoy Que como ven, pues ya estoy intentando que mis capítulos no duren más de 30 minutos O de hecho, pues vamos a durar un poquito más Eh, veamos Ajá Podría crear un dron ahorita Pero tengo que juntar los plorts miel y plorts cazador Cosas que tengo, así que No estaría nada pero nada mal Eh, ok Necesito Eh, la enlace de refinería Para la parte de enfrente Ajá Ah, cierto Ya tengo una lámpara gris Pero quería construir esto Que es un árbol de esponja Esta no Esta ya la tengo Las columnas Me hace falta flor rosas Ya tengo un árbol de limón Ok Ajá Ajá Ok Quiero también este La área de flores estrella Eh, vamos a juntar los plorts miel y los plorts rosas Ya que estamos Para que vean también un poquito Cómo es esto de la creación de cosas Y vamos a decorar un poquito Lo que sería el rancho Ah, sí ¿Vieron ese símbolo de Mochi? Que apareció ahí El sonido de como de la monedita Pues eso es lo que nos dio Mochi A la hora de De completarle Lo que sería su Su misión Eso de los De los plorts Y ahora lo que nos está ofreciendo Es como un duplicador Para Para slimes Este Digo, para gallinas Cosa que nos va a servir muy bien Porque si necesito juntar Gallinas De muchos colores Eh, las gallinas Esas que parecen Gallinas arcoiris Porque sinceramente Eh, yo creo que en el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Va a hacer este Explotar ya los últimos Tres slimes gordos Que nos faltan Que creo que todos están En el desierto de cristal Y vamos a Ir a conseguir Lo que serían Este Los Las Las bóvedas De De este Ah, no Todavía no podemos ir a conseguir Las bóvedas de H ¿Por qué? Pues porque Para eso necesito La El rompevainas máximo O sea, el rompevainas Número 3 El rompevainas De nivel 3 Porque si no estoy mal Eh H Utiliza Bainas moradas Y yo hasta ahorita Solo puedo abrir Las vainas azules Algo Que Sinceramente No me molesta En lo En absoluto Pero Sinceramente El hecho de De no poder abrirlo Pues Está un poquito Complicado A ver 50 de estos Y creo que con esto Ya puedo construir El dron Que estoy buscando Si no Si puedo O creo que puedo Construir dos No Necesito Miel salvaje Y esa Solo lo puedo conseguir Con el apiario Y solo tengo uno A ver Voy a construir Tres Voy a construir De una vez Un dron Y me van a preguntar Umbra ¿Pero para qué quieres un dron? Pues ahorita van a ver A ver Me hace falta Salmuera profunda Eso lo consigo Con las bombas Me hace falta Indigonio Ya tengo una lámpara De estas Me hace falta Más salmuera profunda Para una gris Así va Voy a aplicar Un arbolito De estos Esta ya la tengo Esta No la tengo Pero no me gusta Mucho Pues una columna No estoy segura Ah Ya le me hace falta También Miel salvaje Ok Vamos a hacer Algo rápido Vamos a ir A A la Capa de musgo Para poner Los dos apiarios Que acabamos De construir Y para que vean Tantito Como funciona Esto Vamos a poner Ya sea Un arbolito O algo En alguno De estos lados Por ejemplo Yo que se Donde puedo poner Una cosita Para decoración Pues miren Aquí Ay no Tengo tres apiarios Mira tú Que bien Ok El transportador Gris No Aquí vamos a Poner Uno Un árbol Rosa Wow No me gusta El sitio Donde está Yo creo que Eso de la decoración Lo veremos Después Porque sinceramente Yo no soy muy buena Decorando el lugar Ok Vámonos A la capa de musgo Y en cuanto estemos Allá Regreso Ok chicos Ya estamos en la capa de musgo Y lo he pensado bien Y creo Que aquí podría ir bien Lo que sería El teletransportador Gris Para no tener que irnos Hasta el muelle Para poder tomar El teletransportador Que nos lleve Hasta la capa de musgo A ver Vamos a buscar sitios Para poner los apiarios Y esos sitios Según yo Están en la parte De atrás Luego vamos a irnos A dormir Hasta el día siguiente Y creo que ahí Podemos juntar Lo que el apiario Habrá rejuntado Así que Vamos a ver Me pongo En el modo construcción Y Aquí Por ejemplo Colocamos un apiario Vámonos El segundo apiario Lo voy a colocar Aquí Hola bonitos El segundo apiario Lo voy a colocar De este lado Aquí mismo Y el tercero Si no estoy mal Lo había colocado De este lado Que está un poquito lejos Pero es muy eficiente Ese sitio Así que Cuidado Si llego Si llego Ahí estamos Ahí Y listo Ahora vamos a abrir Esta vaina Que está aquí Y tiene Esto es lo que yo Estaba buscando Los conos Luminiscentes Eso es lo que Quiero para decorar La parte De Enfrente de mi rancho Así que Vamos a regresar Al rancho También vamos a Instalar de una vez Lo que sería El portal gris Y Cuando estemos ahí Los ven un ratito Ok chicos Ya estamos de regreso Y se preguntarán De donde saqué También el salvaje Y la galea real Pues básicamente Pues digamos Que Que abrí una vaina De regreso Y eso Me apareció A ver Vamos a ver Donde está El portal azul Ok Vamos a Girarlo un poquito Porque no me gusta La posición en la que está Yo digo Que hay Me metí Ok Vamos a poner El portal gris Por este lado Por aquí atrás Tecnología Portal gris Listo Ya tenemos un portal A la capa de musgo Ahora Vámonos Al laboratorio Para dejar Esta miel salvaje Y la galea real Para ver Que es lo que necesito Para los conos Luminiscentes Porque esos Conitos me gustan a mi Así que Vamos a ver Dejamos esto aquí Creo que con la galea real Ya puedo construir Lo que sería El Sí El enlace De refinería Vamos a Construirlo de una vez De una Luego me haría falta Otro enlace Del mercado O tal vez no No, no Creo que no A ver Decoraciones Los conos Luminiscentes Ah, ya puedo Construirlos Qué bien Ok Ya los tenemos Y Habíamos dicho Que queríamos Esto El área De flores De estrella Y Yo creo que Con esto Ya tenemos Suficiente Para poder Ya con esto Tenemos suficiente A ver Permítanme Déjenme dejar Estos flores Fuego aquí Y ahora sí Nos vamos A decorar Lo que sería El rancho Vamos a ir A la parte de enfrente Que es donde Me gusta decorar Así que Vámonos para acá Nada más Decoramos Y esto va a ser Todo por el capítulo De hoy Eh, yo digo Que los conitos Los pongamos aquí Eh, tecnología Ah, claro El enlace de refinería También lo tengo que poner A ver El enlace de refinería Yo creo que lo pongo De este lado Eh, tecnología ¿De dónde tengo Un enlace De mercado? Ah, claro No lo puse Enlace de refinería Muy bien Eh, vámonos Al muelle Rapidito Para colocar Lo que sería El enlace del mercado Porque creo que También por eso No se activaba El dron No entiendo Qué me pasa Por la cabeza No había puesto El enlace del mercado Y yo ya quería Que el dron Se activara Y es que No había ningún Enlace del mercado A ver El enlace del mercado Yo creo que lo pongo De este lado Sí, porque De este otro lado Voy a poner Otro dron Para poner los De los slimes Fuego Eh, vamos a poner Enlace del mercado Instalar Y con esto Según yo Este chiquitito ¡Ándele! Ahora sí Ahora se va Al incinerador Lo tengo activado Para el incinerador Sí, lo tengo Para el incinerador Voy a Eh, iniciamos Florts Estanques Enlace del mercado Activar Listo Dejamos que acabe Con esto primero ¡Éjele! ¡Éjele! ¿Ustedes qué? ¡Ay! Yo creo que les voy a quitar Estos juguetes A estos Porque sincera No me No me esté Quemando usted A ver A ver, a ver, a ver, a ver Usted no me esté quemando Les voy a quitar El juguete Porque sinceramente Andan Muy Traviesos Nomás por eso No me esté quemando ¿De acuerdo? Ira Ira, 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 ira Les voy a dejar Nada más un solo juguete Pero solo si prometen Portarse bien Mira En serio Detesto que se salgan De esto Sinceramente Ok, el dron se durmió Ahí No te salgas Que no te salgas Te estoy diciendo Ahí Listo Mira Ahí Y me voy a llevar esto Nomás para que ya no estén Con sus travesuras Ustedes Sácate Estaban más tranquilos En ese juguete Ya Cálmense Por favor A ver Es que algo No me cuadra ¿Por qué no agarra? A ver Tal vez es de campo A ver Si es así A ver Flores de agua Sí, es así Es instalarlo Con los flores de agua Desde campo Porque esto Lo cuenta como campo No lo cuenta en sí Como un estanque Y ya en cuanto Los termine de juntar Los va a llevar Lo que sería aquí Al enlace de mercado Y así ya no tengo que estar Ya solo tengo que estar Viniendo aquí Para ver Qué tanto hacen Y ya estos chiquitos Sin el juguete Ya están más tranquilos O sea En vez de mejorarme Las cosas Me alteraron todo Ok Vamos a hacer la decoración Que estábamos diciendo Ya vamos a dejar Al dron trabajando Ya en algún futuro Crearé el segundo dron Para poder Juntar los flores fuego Y ya con ese enlace De refinería Que tenemos ahí Ya tengo Unas cuantas cositas Que se me van a facilitar A ver Habíamos dicho Que aquí Ahí vamos a poner Decoraciones Esto Esto me encanta Me encanta Cómo queda esto Sinceramente Me gusta Ok Vamos a poner De otro lado Como por acá Decoraciones Vamos a poner Un árbol Estallido solar Wow Queda muy bien Queda muy bien Muy bien Muy bien A ver Vamos a poner De este lado De algunos Estos dos lados Yo diría Que aquí O lo ponemos En otro sitio Es que me hace falta El árbol rosa Y Mira Para que haga juego Con esto Vamos a ponerlo Aquí en esta esquina Decoraciones Árboles Muy bien Queda muy Pero que muy bonito A ver Ahora Vamos a Poner Unas 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 cositas Por ejemplo Aquí Vamos a poner Que precioso Y aquí Las parcelas De algodón No me gustan Mucho esas A ver Las de estrella Las de estrella Están más bonitas Las de estrella Están más bonitas Vamos a poner Por ejemplo De este lado O del otro No Ya sé dónde Ya sé dónde Aquí Y decoraciones La parcela De algodón Y me falta La lámpara La lámpara Yo siempre La suelo poner Al lado Del mercado Pero aquí Ya está el portal Y no lo quiero mover Así que La lámpara Yo creo Que La voy a Colocar Yo digo Que de este lado Y acá Pongo O aquí Pongo la lámpara Yo digo Que aquí La lámpara O aquí El gordo Ay no sé No sé No sé No sé Miren Para no Estarme batallando Con las cosas Voy a poner La lámpara Yo digo Que aquí Al lado Del arbolito Ay es que No sé No sé Dónde ponerla Mira la voy a poner aquí Solo me voy a asegurar De que Si la pueda Si la puedo poner En otra parte Muy bien Y así Queda nuestro rancho Ya casi Decorado O sea Ya queda Un poquitito Mejor visto Algo que me alegra Bastante Esto le da un toque Muy precioso Al campo Sinceramente Y chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy Déjenme ir a checar Que necesito Aparte para salir El segundo dron Y yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy Vimos un poquito Lo que sería El Cómo Vamos a trabajar Con Víctor Te voy a adelantar A todo eso No se preocupen Pero yo creo que Para no estarme Tardando tanto Eso porque en esto Yo creo que sí Me voy a tardar un poco En estar complaciendo A Víctor A Odgen Y a Mochi Me voy a tardar Un poquitito Así que Yo creo que voy a estar Subiendo Slime Rancher 2 En lo que Termino pues Lo que sería Todo esto Que es lo de De cumplir las misiones A Odgen A Mochi Y a Víctor Y pues nada más Yo espero que les haya gustado Mucho El video del día de hoy Si es así No olviden darle like Suscribirse Y agregar a la lista De favoritos Si les ha gustado El video Les mando Un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y nos vemos Hasta la próxima Mis jóvenes Cumbríos Y Cumbrías Cumbrías